¡Au! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Recharcha, recharcha! Así te quería encontrar. So, Inútil, ¿qué haces malogrando mi broma de los billetes falsos? ¿Billetes falsos para ti, imbécil? Casi me sacas la mano. Bueno, Inútil, es que esto es una broma para los tontos. Como tú comprenderás. Sí, como tú comprenderás. ¿Qué, no tenías que estar en tu casa ahorita? Debería. ¿Deberías, pues, no? Dándole de lactar a tus hijos. Sí, pero ¿sabes qué cosa, recharcha? ¿Qué? Me he separado de mi mujer. ¿Qué te ha separado? De esa, maldita, y dejando me he separado. Pobrecito. Oye, ¿y tus hijos? Recharch, te encuentro en ti nos. ¿Qué? No habían sido mis hijos. ¿No habían sido tus hijos? No habían sido mis hijos. Ya, Cholito, ya. Pobrecito el Cholito. ¿Y tu mujer? ¿Mi mujer? ¿Dónde está? Bueno, yo le mandé de vacaciones a la chinda. Ay, tan ligo se has mandado. Claro, para que veas cómo soy yo. Ahí está. ¿Y cuándo va a reingresar? Ah, cuando consiga plata para su pasaje de vuelta. O sea, ahora me dicen Frozen. ¿Frozen? ¿Sí? ¿Por qué? Porque libre soy. Libre soy. Libre soy. O sea, papá, como quien dice, estamos solteros. Solteros. Ay, qué vaca. Pero, Cholo, ¿sabes qué cosa? Sí. Para que no se olvide de mí, me ha dejado un recuerdito. Ah, hablando de recuerdo, yo también tengo una recuerdo hoy. A ver, a ver, ¿cuál es tu recuerdo? No hay nadie, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahora me charcha? ¿Ah? Y mira, este, Cholito, mi recuerdazo. ¿Qué cosa es eso? Tanto engordado. Tampoco, tampoco, tampoco. Mucha visión. Oye, Cholo. Sí. No sé qué nos pasa a los dos hoy. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos suerte en el amor? Papaceto. Hosti no tenerá suerte. Porque yo, ¿cuántas chulas he tenido ya? ¿Sí? Es que tengo una secreto. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es tu secreto? A ver, ¿cuál es tu secreto? El secreto es el perfume de la colita de zorro. A ver, muéstramelo. Sígueme, sígueme, sígueme. Ah, sígueme, sígueme. Muéstramelo, a ver. Te le va a dar a... A ver. El secreto es. A ver, a ver. Ah, ¿esto es? Sí, sí. Este es el perfume. Que no vea a nadie. ¡Oye! ¿Cómo va a ser este perfume? Ay, Rechetar, disculpa. Esto era el examen de mi orena. Mira, 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 mira. Te voy a dar un puñete. Te va a dar, te va a dar, te va a dar. Rechetar. Es mi... Papa, esto era... Ah, ya tú me estás tomando el pelo, creo. No, Papa, es que esto era pe. Recharcha. ¿Qué? Una sola goteta. Cualquier mujer calle rendida a tus pies. Ver para creer, compadre. Ver para creer. Mira, 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 mira. Esto no falla hoy, no falla. Sí, sí, sí. ¡Qué hombre tan bello! ¡Apucho! ¡Qué brazos! Creo que me estoy enamorando. Sí, mamita. Sí, qué abdomen. Sí, es perfecto, es. ¡Perfecto! Sí. ¡Qué piernas! ¿Me puedes dar tu celular? Claro, mamita. ¿Por qué no? Toma mi celular. No, tontito. Tu número de celular. ¿Número? Sí. Sí, mamita, anótate. Ese es el número, mamá. Mamita, ahí me llamas. Sí. Para maltratos, mamita. Pero me respondes. Sí, mamita, no te preocupes. Ay, qué hermoso. Yo te respondo. Adiós, mi tigre. Chao, mamita. Dile, amo. Sí. Chiqueta. Papito. Con esa cara sales. ¿Qué tal? ¡Funciona, chulo! ¡Funciona, funciona! Pásame, compadre. No, no, papá. Eso es secreto, es secreto. Pero ¿sabes qué cosa? No me convence. No me convence. No me convence. Papacito, esto funciona. Eso es un secreto de mis abuelos. A ver, a ver. Otro más, otro más, otro más. ¿Otro más? Mira, mira, mira. Mira, 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 ¿pa' qué piensas? Mira, ya, ya, chiqui, chiqui. Una sola goteta. Chiqui, chiqui, chiqui. Pero, qué loco tan hermoso. Papucho. Qué brazos. Pareces cargador de cascaparo. No ganas de comerte. Qué cuerpo. Creo que me estoy enamorando. ¿Y qué piernas? ¿Me puedes dar tu celular? ¿Celular? Toma, toma. No, tontito. No, mi loco. Tu número de celular. Soy loco. No tengo. Entonces, vámonos, que me tienes bien loca. Vamos. Esto de ser loco, me gusta. Apúrate, que acá pesta, podrido. Báñate, asqueroso. ¡Oh, Choro! ¡Quita! ¡Funciona! ¡Funciona! Pasa, compadre, pasa, pasa. Ya, te voy a prestar, pero una sola goteta, nomás. Una gotita. Una gotita es suficiente. Ahora lo que tenemos que hacer es espirar. Mira, mira, mira. Una gotita. ¡Ay, Richard! Está fenomenal. Esta es tu oportunidad. Escucha, ¿sabes? Mejor todo, compadre. ¡Richard! Ya se está acercando. ¿Estás listo? Venga, cowboy. ¿Estás listo? Listo, papacito. Richard. Había tenido su enamorado. Pero no te preocupas. Richard, no te preocupas. Vamos a inspirar otro. Más. ¿Qué has hecho? Me he echado todo, pues. ¿Te has echado todo? ¿No ves? Soy notel. Una sola goteta. Te he hecho. No. Ay, me he echado, 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 me he echado. ¿Qué haces? ¡Capucho! ¡Cholo, cholo! Oye, oye, oye. Yo soy hombre. Oye, yo soy hombre. Yo también soy hombre. Oye, oye, oye. Oye, oye. Cholo, auxilio. Cholo, auxilio. Auxilio. Cholo. Cholo. ¡Auxilio! ¡Cholo! ¿Cholito? ¡Ausilio! Por ahí no, por ahí no. Una sola goteta. No, por ahí no. No, toda mi her certeza. No, no me lleves. Me he echado todo. Una sola goteta. Brumaco Producciones. Vamos David Jumpa.